Es la historia de regreso, por los pasos de tus versos, esta vez nuestra canción Me pedí jugar a cartas vistas, cuando se pierde así en la vida, se pierde y no se habla más La noche ya no es mi guarida, el vidrio solo abre y des, tus ojos diez años atrás A veces siento, rodando en mi caridad, un voz que llama de selva Lo que da, es el récord de una canción herida al viento ¿Viste cómo te fue? Bien Bien, y ahora que estás en el momento de relax, comiendo chupetín, un pico dulce y estás tranquila ahora Sí ¿Cómo te llamás? Camila P ¿Cuántos años tenés? Doce ¿A qué escuela o liceo vas? Al liceo 23 ¿Te portás bien? Sí ¿Materias bajas? Eh, tres ¿Cuáles son? Eh, matemática, biología y ciencia física Subimos No me importa lo que digan, yo pagué por esta vida, y no quiero una evolución De otro sí será de otro, como fundiga de mis besos, y eso no se quita más Déjame hablarle, también a tu silencio, porque así fue que te perdí, te perdí, como lejos de una canción herida Evelyn ¿Cuántos años? Trece Trece ¿Cuántos años? Dígame así todo de una Once Aldana Doce Camila Nueve Florencia Diez Bien, y ustedes se conocen, vení para acá, vení para acá, ¿cómo te llamás? Valentina ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿Cómo es su desayuno? Chugur ¿Chugur? ¿Le metemos en ch... ¿Hay bizcocho? Sí ¿Uno? No Ay, tengo un hambre que no puedo más, ¿y usted? Chocolata con galletita ¡Ah, qué rico! Chocolata con galletitas, comió en ella La vida sin ti Una canción herida al viento Solo corazón atiendo O aún peor Lo que sí La vida sin ti 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 La vida sin ti